Mi presencia en la provincia de Chubut es respaldar a los dirigentes de Atech el reclamo, exigir el desprocesamiento. No puede ser que Marcela, Mariana, Matías y Santiago estén procesados por defender sus derechos, defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación por luchar. Yo creo que tiene dos objetivos el procesamiento. Primero, intentar desmoralizar, amedrentar y quebrar la voluntad de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y de los dirigentes que no lo van a conseguir, eso tengan la plena seguridad. Y lo segundo es actuar con una suerte de disciplinamiento para el resto de los trabajadores y las trabajadoras, para que sirva como de ejemplo que el que levanta la voz va a ser procesado. Bueno, no lo van a conseguir. Si tocan injustamente a un trabajador o a una trabajadora nos tocan a todos y a todas. Y a todos y todas vamos a estar presentes defendiendo los derechos, seguir luchando y por supuesto exigiendo el desprocesamiento de los compañeros y las compañeras. Y además estamos acá para respaldar la convocatoria, la exigencia del gobierno provincial de convocar a paritaria a los trabajadores de la educación. Porque no puede ser que con la inflación que tenemos, lamentablemente, los trabajadores y las trabajadoras de la educación y los trabajadores estatales de la provincia de Chubut no tengan una recomposición salarial. Me parece que no hace falta más que mirar las filmaciones y lo que sucedió en aquel entonces es para entender que una cosa es reprimir la protesta social, que desde ya que no convalidamos bajo ningún punto de vista, y otra cosa es muy distinta, es avalar actos de vandalismo como los que sucedieron en aquella oportunidad, tanto en la legislatura como en casa de gobierno. La reprogramación tendrá que ver con ahora las nuevas autoridades de la oficina judicial que tendrán que ver la disponibilidad, digamos, de las partes, de los lugares y demás como para poder organizar un debate que obviamente llevará su tiempo.